El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, indicó que el aeropuerto que se construirá en la base de Santa Lucía será para vuelos internacionales, mientras que el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ocupará solo para vuelos nacionales. Durante su primera conferencia de prensa como titular de la Secretaría de Turismo, señaló que no hay problema con el aeropuerto de Santa Lucía, ya que será una gran terminal aérea, la cual va a detonar la economía en la zona. Por otra parte, comentó que la terminal capitalina tendrá una remodelación para hacerla más fluida y el de Toluca servirá de complemento en busca de consolidar una red digna para seguir creciendo en materia turística. Notimex